Hoy asistimos a un evento organizado por Carlos Serra González de Mar de Negocios que reúne a muchos empresarios de diferentes sectores para también que nos conozcamos, se conozcan entre ellos y también proyectar un poquito lo que es también renacer de toda esta crisis, de toda esta pandemia y tener, bueno, pues otras perspectivas, ¿no? Porque cuando la unión, ya se sabe que la unión de todos, ¿no? Pues nos hace más fuerte. Y, bueno, pues este apoyo es lo que él pretende, ¿no? Con este evento organizado aquí en este restaurante en Puerto Banús y que, bueno, pues ahí tenemos a Humberto, a Noelia, a todas las personas que lo han hecho posible, ¿no? Y, bueno, pues vamos a seguir conociendo a personas. Tenemos también un cortado de jamón, gente que ha colaborado, pues con muchas cosas, ¿no? Uno, pues con jamón, otro con flores que también se entregarán a la señora. Ahora hay otra persona también que ha escrito un libro, que lo va a presentar hoy con el día del libro y, bueno, muchas cosas interesantes y de las cuales, pues siempre aprendemos. Y me alegro mucho de que se mueva un poquito. Aquí estamos respetando distancias, todo el mundo con mascarilla. Y a la entrada también se ha hecho un control con el móvil, con un programa para que todo el mundo esté registrado y en caso de que algo ocurra, pues ahí está todo el mundo en esa base. Bueno, pues ya vemos que está todo ya preparado para comenzar y conocer todas las empresas. Vamos a seguir nosotros con este reportaje y lo mostramos. Bueno, tenemos aquí un visionario de lo que es ver y destacar los negocios también para que mejorar todo lo que se llama de la economía. Ya sabemos lo mal, ¿no? Que lo están pasando sobre todo el pequeño comercio. Y, bueno, aquí, Carlos, hoy nos va a ser amigos de todos los que están en este proyecto tan formidable como este mar de negocios. Carlos, de verdad, que te doy la enhorabuena porque eres un visionario de pensar a ver cómo mejorar la situación de los empresarios. Yo creo que lo estás consiguiendo. Cuéntame un poquito de este nacimiento, de este proyecto. ¿Cómo pensaste en él? ¿Cómo fueron los primeros pasos? Pues mira, en principio quiero darle las gracias a Raquel Domínguez y a Miguel Ángel de Diezma, que tuvimos una entrevista con ellos en el Faro de Ocor. Hicimos como un pequeño grupo de empresarios donde nos conocimos. Y, bueno, gracias a ellos este grupo de empresarios fue creciendo. Luego tuvimos la suerte maravillosa de conocer a Noelia y Humberto. Y empezaron, como ya sabéis, que conocen a muchos otros empresarios, pues a recomendar este grupo. Y en el grupo lo que creemos y hacemos es ayudarnos uno a otro, darnos ánimo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y luego destacar también la participación de María del Pilar, la presidenta de Mujeres Poderosas, que también ha ido adheriendo al grupo pues otras empresarias que tienen también inquietudes y que quieren ayudar y aportar y sumar a este proyecto de empresarios Marbella a través de Mar de Negocios, que es mi empresa. Bueno, hoy tenés una presentación que es la primera, además, que se hace aquí en este lugar. Y cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar todo este día en el que hay muchos asistentes, muchos empresarios de diferentes sectores. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues mira, en principio el horario de llegada es de las 12 a las 2. En ese periodo vamos a hacer un networking, que es intercambio de tarjetas, presentar a nuestras empresas para que todo el mundo las conozca, dar lo mejor de nosotros. Y a las 2 menos cuarto vamos a hacer una presentación estelar de Cristo Totalísimo a través de Manuel Villegas y Patricia. Y entonces pues van a hablar de lo que es esta nueva moneda que está tan de moda en estos momentos. Y luego vamos a tener una cata de vino del cual soy embajador, de nuestra amiga Elba, la bodeguera de Aníbal de Otero, que es un vino extraordinario. Y vamos a hacer una cata pues para animar a todos los asistentes, por cortesía de Elba. Luego con ese vinito vamos a recibir a través de Agustín, que es un cortador de jamón muy profesional. ¿Y el violín preparado, no, Carlos? Vamos a tener una degustación de jamón ibérico de guijuelo, de antojo andaluz. Y bueno, en esa tienda es online, se pueden hacer pedidos. Y te lo pueden llevar a casa cómodamente, como ahora se están imponiendo todas las ventas. Tenemos un escritor también, ¿no?, que está por aquí, ¿no? Preséntalo, preséntalo. Bueno, vamos a hablar con el escritor. Aquí tenéis a Ángel Navarro. Ángel Navarro es muy conocido en Marbella porque ha estado de Relaciones Públicas en una de las mejores discotecas de Marbella. y creo que muchísima gente lo conoce. Y ahora, en pandemia, se ha preparado y ha empezado a hacer un libro muy bonito, muy real. Un 70% es verídico. Y bueno, mejor que él, no lo puede presentar nadie. Ángel Navarro. Ángel, ¿qué tal? Alegantame un poquito de la presentación. Mira, vamos a ver, yo estoy enamorado de la Costa del Sol. Yo vine con siete añitos en el año 62 aquí a la costa y me enamoré de Marbella, de Torremolinos, de Málaga y aquí me he quedado. Y no sé si vosotros sois de aquí nativos. Mira, he trabajado en los años 78, 79, 85, todos esos años, aquí en Marbella, en la cadena Joy. Luego también estuve en Lase y también en Pepe Moreno, en sus principios muy famosos de los años 60. ¿Y el libro va a tratar un poco de tu biografía? Es una cosa que ha sido durante la pandemia, a través de la experiencia que yo he tenido viviendo en Marbella, en Torremolinos, en Málaga, he hecho lo que era el mundo de la noche, una historia de amor, porque hay hijos de la costa, que son mezclas de españoles y de sueca, de inglesa, que son hijos de la Costa del Sol. Y esas historias, lo que me han ocurrido, lo que he visto durante 23 años, 32 años en la noche, lo quiero plasmar en el libro porque es real. ¿Se lo has traído? No, el libro, es que, como hoy es el Día Internacional del Libro y Carlos nos ha invitado aquí, me faltan nueve capítulos, pasarlos al ordenador y corregirlos. El libro está anterior. Bueno, esperamos tenerlo pronto y poderlo leer. Mira, el libro, yo os voy a invitar, porque el libro va a tener lugar, la presentación con las autoridades, porque a mí me conoce mucha gente, en el Palacio del Congreso de Torremolinos, ante de 500.000 personas, y ya os daré yo la invitación para que vayáis. Vienen todas las autoridades. ¿Quedas invitada al plató de televisión? Con tarjeta, y ya te lo diré. Pues enhorabuena, de verdad, una maravilla conocerte. Muchas gracias, ya hablo en el libro de San Pedro, de Marbella, de todo. Gracias. A ustedes. Bueno, fijaros la importancia de fomentar lo que son los negocios en toda la costa. Pero estamos aquí en Marbella, y en representación del ayuntamiento viene Vanessa, que es una persona entrañable ya, ¿no?, porque ¿quién no la conoce a Vanessa? Que siempre está en todo. Que hay mascarilla para repartir, ahí está ella. Que hay una calle que se falta arreglar, ahí está ella. Está en todo. Y la verdad es que nos alegramos también de que estés aquí, Vanessa, que yo sé que apoyas mucho a los negocios en Nueva Andalucía, aquí en Puerto Banú. Cuéntame un poquito cómo es la situación actual. Bueno, hombre, primero daros las gracias y sobre todo felicitar y agradecer esta iniciativa de emprendimiento, de networking, de comercio y de empresas, que ahora mismo es el anhelo que tanto hace falta y que se están buscando muchísimas soluciones. Hombre, pues la verdad es que en el Distrito de Nueva Andalucía también tenemos la suerte que nuestro concejado director delegado es también el concejal del área de innovación, de fomento y desarrollo. Y en esa línea se han sacado bastantes ayudas, líneas de ayudas. Hasta hace el momento dos millones de euros se va a ampliar a un millón y medio de euros más, donde más de 2.400 pequeños autónomos, empresarios y medianos han solicitado autos ayudas. Y ahora la Junta ha sacado 14 nuevos proyectos de líneas de ayudas. Es decir, en ese sentido es verdad que ha sido resentido, porque la pandemia ha agotado, evidentemente, con sus consecuencias, pero sí que aquí hay muchísimas cosas que ayudan y caminan, ya no solo el clima y la mentalidad de Marbella, sino esas ganas y ese ánimo que tenemos de apoyar al negocio y al comercio local con ese hashtag de acción que también se desarrolló dentro de ese mismo área, apoya al comercio local, de visitarlo, de consumir en ellos, de ayudarnos mutuamente porque es una sinergia. Por lo tanto, considero que una plataforma de este tipo no es más que una llamada al desarrollo, a un futuro esperanzador y a seguir ayudando, que para eso estamos. Muchas gracias. No la buena por tu trabajo. A vosotros, a vosotros. Hablamos ahora con Beatriz, que también hace mucho que la conocemos, ella es la persona que le gusta ayudar a todo el mundo, participa siempre cuando haya un evento como este. y también preguntarte por tu asociación, que ayuda también a las mujeres. Que no es mi asociación, es la asociación de las mujeres, porque la idea es en estos tiempos de pandemia hemos pensado que unirnos era importante. Entonces, teníamos grupo en la zona de Torremolino, donde nos reunimos como mujeres y este año hemos hecho el paso de crear una asociación para ayudar a esas mujeres, para intentar de coordinar nuestros esfuerzos y ver dónde faltaba algo y dónde podíamos ayudar. ¿Y cómo se conecta con vosotros? Porque habrá mujeres que me estén escuchando y no sabían que existía. No, es algo nuevo y entonces tenemos un email de contacto que es asociaciondime, con ee, dos e al final, arroba gmail.com Entonces, podéis contactar con nosotras a este teléfono, a este email, y le mandamos una ficha de preinscripción. Y la inscripción al año va a ser algo como 30 euros por todo el año. Es simbólico, es solamente para crear las bases de esta asociación. Y necesitamos todas las mujeres que quieran estar en esta asociación. La asociación se llama Dime, ¿vale? Dime, ¿qué quiere? Dime qué quiere, que aquí estamos para ayudarte. Gracias, Beatriz. Enhorabuena. Gracias, Nadia. Bueno, y aquí tenemos el experto cortador de este producto buenísimo. Cuéntanos un poquito, ¿hace mucho tiempo que te dedicas al corte? Yo llevo desde los 16 años lo que es en mi casa, empecé un poco, me empezó a gustar, y por ahora a mí no me falta el trabajo, ¿vale? Ahora está muy de moda participar también hay campeonatos de cortadores de jamones. ¿Has prestado la vida? Me he intentado presentar, pero la verdad, yo veo que para lo que a mí me gusta, yo no necesito tener que ir a demostrar un poco lo que es Corta Jamón, porque es una cosa que todo el mundo puede hacer en su casa. Bueno, no como tú, desde luego. No como tú que eres un experto. ¿Cómo dirías tú cuál es el corte perfecto? El corte perfecto en cruz. En cruz y no inclinando el cuchillo hacia abajo, porque la gente suele tender al cuchillo, tenderlo hacia abajo, y eso es una cosa que hace la curva en el jamón. La verdad es que el producto también cuenta, ¿no? Que el producto se ha hecho... El producto esta vez ha salido de escándalo, vaya. Un jamón muy jugocito, tiene unos olores, vaya, espectacular. Yo lo veo que se va a disfrutar mucho de este jamón. Bueno, ¿cómo te llamas? Agustín Díaz. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Entrevistamos a Noelia Atame, una gran empresaria, y que hoy aquí, que diríamos en su casa, donde luchan cada día muchas horas, se organiza este importante evento, que va a tener mucho que hablar, va a dar mucho que hablar este evento, ¿eh, Noelia? Pues sí, la verdad, buenas tardes. La verdad, estamos muy sorprendidos, ¿no? La convocatoria, las ganas, es lo que comentamos entre todos, las ganas que tiene la gente de hacer cosas, de hacer networking, y la verdad, Carlos, que es el organizador de Mar de Negocios, lo ha hecho súper bien. No se ha podido invitar más gente por el tema del aforo, pero lo que se ha invitado ha venido. Estamos ahí como todo en el punto de partida para lanzarnos, ¿no? Muy interesante. Yo también quería aprovechar para preguntarte, porque ya dentro de unos días, el Día de la Madre, el primer domingo de mayo, que ya está aquí, y bueno, fíjate, muchas propuestas para regalar una joya, que es para siempre, ¿no? Claro que sí. Nosotros, para el Día de la Madre, vamos a hacer una promoción especial en nuestra página web, con un descuento, y también hemos montado unos packs especiales, siempre una joya, quedas bien, y además no te equivocas, porque a las mujeres nos encanta. ¿Se puede comprar online o hay que ir a la tienda? Sí, en este momento, solo online. Solo online. Todavía no hemos abierto la... Porque como es en el casco antiguo, todavía no tenemos el rodaje. Para mayo... Yo no lo sé, pero creo que el día 15 de mayo, Dios mediante. Bueno, estupendo. Así que recuerda la página, para que la persona que no lo sepa, pues... Pues es www.noelia.com. Tames con H. Bueno, nos vamos a ver mucho, porque tiene grandes proyectos, y estaremos aquí también, como siempre, eso esperamos, que la salud la sigamos teniendo. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Helenita, por el apoyo, siempre. Bueno, Noelia, mira qué personas más interesantes que nos hemos encontrado hoy, ¿no? Aquí tienes la tienda. Pues sí, mira, aquí hoy una de las personas que además es patrocinador del evento, es Manuel, que tiene... Es un multinegocio, pero bueno, estamos con todo el tema de las criptomonedas, una empresa más totalísima. Yo creo que él se va a introducir mejor que yo, que... Y vamos a... Va a ser el que nos va a colocar un cajero, que el primer cajero Bitcoin en Puerto Banos. ¡Madre mía, qué maravilla, Manuel! Bueno, pues enhorabuena, y cuéntame un poquito más qué consiste tu trabajo. Muy buenas. Pues bueno, te voy a hacer una breve introducción, quién soy yo. Yo soy agente de artistas internacionales y manager. Mi empresa durante la pandemia pues ha sufrido, evidentemente, pues la crisis como era de esperar, entonces me he tenido que reinventar. Mi empresa se llama Totalísimo. He creado una división llamada Crypt Totalísimo en la que asesoramos a personas a que participen en el mundo del Bitcoin y criptomonedas. Compra, vende, aprende e invierte. De ahí hemos evolucionado en el mundo digital que es una realidad. No es el futuro, es el presente y como le decía a Noelia que vamos... Es el presente y vamos un poquito tarde. Entonces, bueno, la próxima semana colocaremos aquí en el local El Gaucho, en Puerto Banús, el primer cajero de Bitcoin que habrá para que la gente pueda venir a comprar Bitcoin, a vender Bitcoins, pagar con Bitcoins, hacer la vida digital que ya es una realidad. Yo hoy, por ejemplo, el peaje veniendo de Málaga lo he pagado con Bitcoin. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Con mi tarjeta he pagado el peaje con Bitcoin. O sea, no es... ¿Qué puedes hacer con Bitcoin? Todo lo que se te ocurra, todo lo que tú haces en tu vida día a día lo puedes hacer con Bitcoin. Puedes ir a Mercadona, puedes ir al Corte Inglés, puedes comprar en Amazon, todo. Y para eso está Criptotalísimo con la alianza que hemos hecho ahora con Noelia Tames, el gaucho y todos los negocios que ella tiene para hacer esa educación financiera, economía digital. No solamente Bitcoin, ¿no? Es más monedas que hay muchas. No sé cuántas son. Sí, hay como 7.000 criptomonedas diferentes. Lo que pasa es que hay 10 principales siendo Bitcoin la número uno y la número dos es Ethereum. Aquí hay un... Bueno, para eso estamos nosotros, para acompañarte, que es lo que decimos. Los artistas, que no es que la hayas dejado, pero ya mismo igual podemos tener ya aquí este verano los JCP o algún otro, ¿no? De esta... que siempre ha llegado nuestra vida. Bueno, me has dicho algo que todavía no puedo revelar, pero sí, estamos trabajando también con shows. Yo el próximo mes voy a Dubái también a hacer tres conciertos, pero tenemos programado aquí algo próximamente también importante que anunciaremos y espero que sea con ustedes. Muchas gracias, está buena y igual lo vemos en tus terrazas, que no me ha hablado de ello hoy, pero quién sabe, ¿no? Con estas buenas amistades que hemos creado hoy. Muy bien, hay que luchar, hay que luchar y hacer muchas cosas, ser proactivo, la gente tiene que ya moverse, no hacer muchas cosas, estar en eventos, en criptomonedas, en todo, lo que sea salir a la calle y movernos. Debemos de invertir en criptomonedas, hay que invertir. Lo poco que tengamos lo vamos a invertir en criptomonedas. Te quiero decir algo más, deberías de invertir en criptomonedas porque es una reserva de valor, es un bien escaso, solamente van a haber 21 millones de bitcoins, o sea, el bitcoin va siempre a más, a más, a más. Tienes que tener bitcoin como tienes una casa, tú en tu casa no miras cuánto vale todos los días, ¿verdad? Pues igual tienes que hacer con el bitcoin, acumula bitcoins. Vale, ¿con un mínimo de cuánto podemos ya invertir en monedas? 100 euros, 150 euros. ¿Ya podemos? Sí. ¿Ya? ¿Una esperanza de rentabilizar? Así es. Muchas gracias, de verdad. Gracias, un placer. Bueno, hablamos ahora con Humberto, este gran empresario que también mueve, mueve el puerto, mueve Marbella, mueve todo porque tiene mucha fuerza, mucha energía y la transmite a los demás. Y hoy este evento, gracias también a vosotros porque habéis cedido a vuestro restaurante para que se reúnan muchos empresarios, puedan conocerse y puedan mover lo que es la economía. Humberto, enhorabuena. Hola, Helenita, nuevamente aquí, un gusto tenerte en casa. Bueno, todo lo que vos has dicho es cierto, con mucha energía, nunca solo, siempre estamos haciendo cosas, pues todo el mundo me hace como reportaje a mí, me trata a mí como si fuese el que organiza y yo creo que la gente que está interesada en salir adelante se junta y hacen cosas juntos. O sea que yo solo no podría llegar a ningún lado sin estos tremendos empresarios que están intentando salir adelante, ¿no? A pesar de los pocos que habéis mantenido, pues como en el aforo permitido, pues tener incluso música, que no se podía bailar ni nada, pero sí que habéis tenido artistas, le habéis dado bolo a estos artistas que no tenían nada y aquí se ha estado dando bolo. Pues sí, es verdad, es verdad, me he pasado. Mañana tenemos un evento divino con Hoffman, aforo completo con espacio, con... Aparte tenemos esta máquina que es tremenda que vos la conocés que es un filtro que mantiene limpio todo el recinto de 150 metros alrededor. Es una máquina que la ha creado la NASA para los cohetes para que no se enfermen los astronautas. Así que vos imagínate que ahí no tenían gripe, no tenían nada, mucho gracias a esta máquina, ¿no? Que mataba todos los virus. ¿Cómo ven la temporada? No sé, no sé, porque gracias a Dios están vacunando, sé que va a venir gente, pero estamos esperando que vengan, bueno, estamos preparándonos para ello, ¿no? Sé que el gaucho siempre va a tener cosas, tenemos mañana de Hoffman, hacemos eventos corporativos, hacemos almuerzos de empresas, hacemos almuerzos de grupos, estamos trabajando con eso, porque al haber tan poca gente, pues estamos, nos están apoyando muchísimo. Ese año que ya hemos visto a Marlene Moró y todo su apogeo a la red. Marlene Moró que estuvo divina con toda su gente, bueno, tengo que agradecer a todo el mundo el apoyo y la confianza que están depositando en nosotros y hay otra cosa que te estoy comentando, estamos levantando muchísimo el nivel de los platos, vamos a tener una cocina muchísimo más desarrollada y eso, la gente que está con nosotros lo va a ir viendo poquito a poco, creo que va a ser un avance brutal, hemos contratado a un chef muy muy bueno que es un artista y que está haciendo el desarrollo de los platos, así que imagínate que estoy súper feliz. Con tus creaciones también, ya todo, ya una... Vos sabés que soy, que yo soy una persona muy inquieta y aprendo un montón de cosas, así que estoy constantemente en desarrollo mental con respecto a los platos. Gracias, para atendernos siempre, enhorabuena y nada, vamos a estar aquí a la expectativa porque hay muchos colaboradores, incluso un escritor, bueno, tenemos aquí un conocido que ha escrito, tenemos representantes de los YSICI, de los Cristomonedas, bueno, increíble. Tenemos de todo, tenemos dueños de restaurantes, tenemos dueños de tiendas, tenemos dueños de empresas, de publicidad, dueños de revistas, tenemos de todo, la verdad que todo el mundo está como necesitando abrirse nuevamente el camino al éxito y solamente con la sinergia lo vamos a lograr. Creo que ese es el paso fundamental que tenemos que dar, empezar a confiar los unos en los otros y ayudarnos mutuamente. No, gracias a vos, mi amor, como siempre, muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias por tus palabras, porque en ese sentido, por supuesto, nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz y su secretario y toda su área han trabajado para lo mismo y de hecho, esto al final sigue siendo, viene a ser una realidad cuando desde nuestra área de fomento, innovación, desarrollo, se sacan estas líneas de subvención de ayudas. Preguntábamos por un teléfono, la dirección está en calle Pantaleón, al lado del Ayuntamiento de Marbella, 952 76 87 97, de todas maneras en todos los distritos, en sus áreas de registro y en sus áreas de atención a los clientes podéis estar enfermados y por supuesto, desde el distrito Nueva Andalucía tenéis toda la atención porque además tenemos personal directamente, exactamente, personal, bueno, el vivero de empresa lo tenemos en Marbella, la del Ayuntamiento y Nueva Andalucía tiene una oficina también de atención personalizada y están viendo todos los expedientes presentados y ayudando a todos los usuarios. Pero al final a quien hay que felicitar son a este tipo de iniciativas, a este tipo de plataforma en el borde y a ti, Carlos, por supuesto, Humberto, a todos los que estáis aquí, que estamos a vuestra disposición para ayudar en todo y que la idea es caminar juntos porque solo así se hace un futuro más enfranzador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Sí, disculpad. La frase de este año es para llevarla a práctica. Sola eres invisible, pero unidos y juntos somos invencibles. Pues tenéis vuestro momento estelar. Bueno, pues en primer lugar un placer estar aquí en este lugar maravilloso en Puerto Ganús en el Gauche con nuestros amigos Lucia y Humberto. Gracias por estar aquí con nosotros. La invitación principal y a la que le agradecemos a Carlos Serra, nuestro amigo también de hace un montón de años, en organizar este tipo de encuentros que son tan especiales y tan importantes para el tejido empresarial. En general, de la Costa del Sol porque aquí hay empresarios no solamente de Marbella sino de Málaga, Torremolinos, de la Málaga, incluso a nivel internacional. Dicho esto, me quiero presentar y ahora le daré paso también a mi socia y amiga, Patricia. Yo soy Manuel Villegas, soy empresario, soy manager de artistas, agente, representante, organizo eventos y como podéis imaginar desde que comenzó la pandemia pues mi actividad se ha visto bastante comprometida, no se pueden hacer conciertos, tengo aquí una compañera también que se llegue a hacer el evento y tuve que reinventarme, a ver, tuve que reinventarme porque no se puede hacer conciertos y mi empresa seguía con gastos. Entonces, gracias a que abrí la mente y pude incursionar en un mundo que para mí era algo completamente desconocido y lo reconozco, era detractor de la criptomoneda Bitcoin, no quería hacer nada, desde noviembre pude abrir la mente y comencé a hacer inversiones con criptomonedas. Entonces, ahora mi empresa que se llama Totalísimo, lo podéis buscar en cualquier lugar en Google, totalísimo.com es una empresa de servicios globales que se dedica a la contratación, eventos, marketing, etc. Hemos creado una empresa que depende también de Totalísimo que se llama Criptotalísimo. Criptotalísimo.com tiene sede, tenemos cajero Bitcoin, puedes comprar Bitcoin con efectivo, puedes vender Bitcoin y recibir efectivo, te recibimos en persona, te acompañamos para hacer inversiones muy potentes, tenemos una compañía que es la número uno a nivel mundial para hacer tus inversiones con una rentabilidad increíble, si un banco te da un 2% al año, esta empresa en un año te puede dar, mejor no lo digo porque puede sonar casi a... lo digo, lo digo. 250% 250% ¿Puedo incluyendo la inversión, eh? Sí, 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 250% sin hacer absolutamente nada. De hecho, tenemos compañeros también aquí que conocen este tipo de inversiones y si un banco te da 2% y otra empresa 250% creo que no tiene ni punto de comparación, ni siquiera cuestionarlo. Entonces, te acompañamos, te asesoramos y queremos que lo recordéis aquí, estamos aquí bien representados en la información que aparece en el fotocall criptotalísimo punto com. ¿De acuerdo? Pues un placer estar aquí, dejo el micrófono a mi compañera y socia Patricia Ramos que también tendrá que contar cosas interesantes. Muchas gracias a todos. Bueno, pues me llamo Patricia Ramos, soy amiga y socia y compañera de este proyecto Criptotalísimo y como emprendedora tuvimos que como la mayoría reinventarnos y encontré un mundo de oportunidades en la economía digital y de la que bien nos ha hablado porque hemos formado este proyecto tan bonito que es Criptotalísimo un mundo de oportunidades en torno a criptomonedas formación en la educación financiera del mundo cripto como servicios también tenemos formaciones y bueno deciros a todos que estamos en Toro Bolino en calle Casablanca en la página web y un placer también a Carlos por la oportunidad a Noelia a Humberto y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes mi nombre es Gina Bonicolini estoy acá también como todos ustedes haciendo de lo imposible lo posible es lo más importante y tenemos que entender que nos tenemos que adaptar a los cambios los cambios siempre son importantes claro que sí obviamente este cambio no es el que mejor nosotros pensemos que es pero si nos adaptamos a las situaciones les puedo asegurar que nosotros vamos a tener un futuro maravilloso tenemos que ser súper positivos y sacar adelante cualquier cualquier oportunidad que se nos presente gracias a todos por estar acá y es un orgullo poder ser de Marbella amo Marbella me siento súper privilegiada y creo que a todos ustedes también gracias gracias hola buenas tardes mi nombre es Francisco Dueñas bueno buenas tardes a todos mi nombre es Patricia y bueno vengo representando a la empresa de Comensoluciones y aparte también trabajo con una compañía de salud bueno la empresa de Comensoluciones es una consultoría de clientes de la Férica que hace trabajo y auditoría para todas las empresas para optimizar para optimizar en el consumo en potencia y sobre todo en el dinero que nos gastamos porque al fin y al cabo se paga con demás en nuestro dinero y hay que ahorrar también muchas de las cosas para poder tener nuestro dinero invertir y ampliar el negocio y además de eso pues también en compañía de seguros y tener la seguridad de cobertura en cualquier incidente que podamos tener o accidente y que estemos todos trabajando lo más seguramente posible además de bueno como ha dicho el compañero Francisco que hace también instalación de placas hace instalación y además es fabricante ¿no? ensambla placas nosotros también tenemos y esperemos que podamos colaborar en el futuro ya que tenemos en la empresa o de diciembre en el futuro Patricia presenta al autor del libro exacto bueno yo creo que el autor del libro tiene bastante don de palabra y creo que él mejor que nadie se va a presentar así que os paso una palabra a Ángel Navarro muy bien un aplauso grande para Patricia hola buenas tardes mi nombre es Ángel Navarro mucha gente que conozco ya y me conoce yo he venido aquí para muchas cosas pero por sobre todo como es el día internacional del libro para hablar de tu libro para hablar de tu libro para hablar del día internacional del libro pues entonces Carlos dice hombre vamos a presentar un libro que es una novela yo digo un libro es una novela yo trabajé en Barbella yo ahora estoy ubicado en la zona de Málaga y Torremolinos trabajé en Barbella es que es mi señor cuando se te llama la señora te pone nervioso donde estará donde estará que no me coge todo es terrible bueno perdón voy a intentar entonces la novela que yo he escrito es porque yo donde está tu cartel donde está ahí está bueno ahora lo coge está ahí guardado un chiquillo porque es que lo hice corriendo corriendo da igual no coge no coge no coge no mira yo estuve aquí yo he trabajado en la noche 32 años en la noche de discoteca de clubs y en Barbella completamente 7 años yo me empecé en Pepe Moreno en la en la cadena Joy y luego estuve en Láser bueno que conozco toda la cosa entera y bueno eso me está llamando por todos oh que nervios me pone la mujer hombre algo pasaje bueno pues entonces que a ver yo también organizo eventos de inmobiliarias y para el sector inmobiliario que se llama eventos de negocio siglo XXI tengo un centro de enseñanza también me dedico a la energía aquí con los compañeros pero bueno que voy que ya corto rápido el libro habla de Marbella de la costa del mundo para muchos desconocidos que hay en la noche muy desconocidos el libro es del 70% de cosas que han pasado aquí en Marbella y en la costa de verdad y hay brigados políticos policías espero que cuando descubrí que no me metan en la cara encantado lo último que voy a decir ya a todos los empresarios es que sigan luchando porque es la única manera de sobrevivir que sigan luchando todos los días que la situación seguro que va a mejorar dicen que el día 9 va a terminar el estado de alarma no lo sé si será verdad porque como ni intenten tanto a los empresarios no nos queden levantarnos trabajando no nos acostamos pensando en nuestro trabajo apenas unos ni duermen y siguen pensando pero es la única manera de seguir adelante adelante compañero es la única cosa que nos puede dar de que podamos seguir adelante y sobrevivir un aplauso para vosotros no para mí para vosotros voy a pasar el micrófono aquí a a una persona que acabo de conocer esta mañana y por lo que él me ha hablado este chapó por la edad que tiene el joven pero a mí me gustaría que dijera todo y lo que porque ha venido aquí y tal porque es que es un encanto personas así son el futuro de España Horacio al sector inmobiliario nos dedicamos a demandar tenemos una financiera que sacamos prestamos a particulares y empresas tenemos una constructora hace un año actualmente estamos haciendo promociones de viviendas y tenemos una inmobiliaria para ayudar a nuestros clientes a buscar la casa en su vida así que llevo un poquito aquí en Marbella y la verdad que estoy encantado de venir de frente aquí y espero que vayan a todos estamos en un momento difícil pero con ganas con energía porque es que no se saca para adelante y al final son baches y luego los otros ya lo hemos pasado así que un placer y un placer estar aquí Buenas tardes mi nombre es Warfare Iglesias soy fundador y productor de Marbella Plot que hago parte de una revista de una agencia de marketing bueno trabajamos con todo tipo de negocios de Marbella orientado un poco a lujos de verdad y estamos moviendo los negocios por Facebook redes sociales Instagram pues muchas revistas siempre son por favor muy bonitas muy innovativas son ya 7 años la cosa y la verdad que ya prácticamente con el tema de la red que es lo que estamos en auge prácticamente llegamos a la mayoría de Marbella podemos decir estamos creciendo y bueno encantado de estar aquí con Humberto y con Marbella que nos ha dado también su negocio para que colaboremos con ellos y muchas gracias encantado de conocerlo a todos espero que nos sigamos viendo por más evento muchas gracias salte a ¡Venga! ¡Pero! Hola Hola ¿Qué tal? Buenas Yo soy Pedro García y bueno tengo una empresa de diseño de interiores soy un interiorista y también realizo reformas y sobre todo diseño pues con calidad y buen gusto y estoy aquí en Marbella desde hace ya unos años y me gusta Marbella es un buen sitio hay trabajo es es agradable trabajar aquí la verdad y bueno es un trabajo es un diseño bastante exclusivo se busca el gusto de la gente compartido conmigo y trabajando en esto y vengo aquí pues a primera relación a ver que se puede ver y es una buena idea esta la verdad espero que tenga mucho éxito danos una frase tuya una frase mía que te motive pues que que unidos como tú decías creo algo así que unidos haciendo ciclo siempre se va se va más ¿no? espero que sea buena bueno Maya como no tiene violín es tímida pero cuando tiene violín es la poderosa la mujer más poderosa del lugar no sé si la habéis visto a actuar alguna vez es maravillosa como persona y estupenda profesional aparte de ser profesora de inglés y Reiki que hace también solo a los amigos solo solo a los amigos ¿vale? lo que quiero destacar es que la podéis la podéis contratar para cualquier evento que va a ser muy elegante ella va a un toque de elegancia al creatinario y nuestra amiga María Alquilar lo puede saber porque en Autovelo Soto Grande un evento muy importante para Marbella ella actuó tanto para Ferrari como para el evento en particular que dio una vuelta por todas las mesas y te vibra el corazón cuando escuchas su música yo por la amistad que tengo la promociono y el que quiera saber algo de ella 625-906-771 a los de negocios Carlos Serra y sobre todo contratarla porque ya sabéis que ahora la música está muy muy dolorida muy dolorida y hay que ayudarnos todos como digo unidos y juntos somos invencibles llevadlo a cabo practicadlo por favor muchas gracias no hay duda no hay duda es habla Natalia por finitar este cuento buenísimo que tenemos que seguir y bueno soy violinista como Carlos me presentó toco todo el estilo de música de clásica hasta flamenco hasta violín herético y bueno somos aquí nosotros somos aquí para dar mucha alegría para animar a la gente en este tiempo de posibilidad para que sabe que hicimos luz luz que somos médicos del corazón que muchas gracias bueno mi nombre es Angélica aprovechando el momento pronto estaré realizando el lanzamiento de mi libro aquí en Marbella Ángel Ángel ¿otra escritora? Ángel y que la clínica y que la clínica la tengan en casa con los equipos de galvánica de limpieza facial profunda y de todo lo que las mujeres y hombres necesitamos hoy en día bravo 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 muchas gracias Carlos muchas gracias a todos y a todas yo soy bueno pues muevo en el grupo como sabéis y después de mucho de trabajo trabajando para otro pues decidí ser dueña de mi vida y empezar un proyecto muy bonito y como no hay más que mal imaginir palabras pues me gusta enseñar esto este es el título de desayuno de los niños hoy en día son 8 cucharadas de azúcar y los niños tendrían que no superar las 4 cucharadas de azúcar al día nos lo dice la organización mundial de la salud esto es la antesana de enfermedades con las que principalmente se muere hoy en día enfermedades cardiovasculares mentales diabetes incluso cáncer y la obesidad infantil como dice María del Pilar exactamente es una pandemia que hoy en día no hacemos tanto caso como la que tenemos y si enseñamos hábitos saludables desde pequeñitos vamos a prevenir en salud entonces pues me dedico a acompañar a la familia a enseñar estos hábitos saludables en nuestros encuentros siempre hay una persona relevante solamente no hablamos de alimentación las emociones fundamentales el deporte y el sueño entonces apoyamos a la familia en este proceso en los colegios damos charlas para involucrar a los niños en su salud es fundamental trabajar con ellos son muy receptivos y por supuesto también por los educadores así que bueno espero que despertemos a muchas personas la escuela como veis tiene una misión que es llenar los colegios de comida de verdad la escuela se llama Despierta queremos colegios ultraprocesados y parques sin ultraprocesados por supuesto todos son bienvenidos para despertar Despierta.es que bonito muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos buenos días me llamo Sorin no se muchos de ustedes creo que me conocen estoy trabajando ahora por una empresa de criptomonedas y de blockchain que se llama Proporcist y Bigorubic entonces quería presentarme solamente un poquito porque no se ahora es un poco temprano por el tema de criptomonedas pero esto va a ser el futuro cuando la gente cuando la gente va a empezar a trabajar con criptomonedas entonces sería mi placer presentarme otra vez me llamo Sorin mi empresa se llama Proporcist y sería un placer colaborar con ustedes muchas gracias bienvenido gracias a todos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿y sabes cómo le llamamos? la mantera de los juzgados Teresa Toscano bueno pues pues nada muchas gracias Carlos él es que me mira con muy buenos ojos ha sido muchísimas gracias por tu palabra y por tu presentación y nada que me ha guiado así un poquito que no me quitan el bolso así que nada soy Teresa Toscano soy abogada soy la directora del despacho Toscano-Lex tenemos oficinas en Torremolinos y en Fuengirola acabamos de abrir en Ibiza así que ¿a qué nos dedicamos? pues a solucionar los problemas legales de la gente en concreto civil y penal y dentro del civil el derecho inmobiliario y derecho de familia así que que nada a vuestra disposición estamos somos varios compañeros la oficina estoy aquí con Noelia y Noagia contando un poco de vos quién sos qué es lo que haces y a dónde querés llegar bueno yo primero quería agradecerle a todos por estar aquí la verdad se ha creado un grupo maravilloso Carlos de verdad que me ha quedado sorprendida de felicidad bueno toda la gente que siempre nos apoya le necesita todo lo que está siempre me ha quedado sorprendida las ganas que tenemos de que esto ya arranque no me ha quedado digo a todas las personas que hemos convocado por ser cada uno agradecida a todos a la que le he preguntado si es voy a estar allí y ha sido pocos días porque estamos con otras cosas pero para el próximo espero que haya más consultorias tenemos más más y mejor pues muchísimas gracias yo soy Noelia también para los que no me conocen somos propietarios del restaurante de este restaurante de la heladería de la Venecia y de la joyería Noelia Dames para los que me están y lo que no muchísimas gracias gracias a todos espero que disfruten el almuerzo que hemos preparado un menú muy muy especial lo están haciendo los chicos de cocina que son mi equipo que son mi familia y como todos tenemos tenemos por ahí desencuentro entre cocina y nada pero lo más importante que quiero comentarles es que hemos empezado un cambio profundo en el gaucho en cuanto a en cuanto a nuestra cocina que quien nos conoce de antes y nos va a empezar a conocer de ahora en adelante va a notar un cambio tremendo así que lo esperamos siempre son bienvenidos todos y les deseamos un feliz año una feliz recuperación ya falta muy poquito ya empieza el verano y ahí con fuerza sigamos adelante con sinergia que es la manera de salir muchísimas gracias gracias Carlos